Música 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 Oye Mi bolula me dijo que vinieron a tocar contigo Música ¿Dónde está ahí bolula? No la veo ¿Dónde está? Si vos sabés dónde está La está encubriendo Que no sabía Oye está esta bolula ¿Vos sabés dónde está mi bolula? ¿Dónde estás? ¿Y si vos sabés que andas con otro hueón o no? ¿Vos sabés? ¿Dónde está esta buena? ¿Dónde está? ¡Ya! ¿Y para qué te ponías así? Si todo esto es culpa tuya, ¿qué no? Te dije que no saliera con tu amiga ¿Y qué hiciste? ¡Ah, claro! Te dije que no fuera ahí a hablar con este hueón ¿Y qué hiciste? ¡Ah, claro! Te dije que no dejara ir solo en toda la noche, hueón ¿Y qué hiciste? ¡Ah, claro! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo! Cuando me enamoro se me salen los dichos Yo me pongo inseguro y controlador La celopatía se transforma en mi amigo Y me vuelvo un psicópata del computador Eso no está nada bien Yo sé que no está nada bien Cuando me enamoro se me salen los dichos Pienso que todos los hueones te pueden coger Es por eso que no quiero que hables con ese tipo Sobre todo si yo sé que ese tipo es un ex Ex, 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 ex Eso no está nada bien Yo sé que no está nada bien No sé cómo sacar la radio en mi interior No sé cómo amar sin ser controlador Se empieza a descansar lo que hay entre los dos No sé cómo amar sin ser controlador No sé cómo sacar la radio en mi interior No sé cómo amar sin ser controlador Se empieza a descansar lo que hay entre los dos No sé cómo amar sin ser controlador Cuando me enamoro se cruzaré los bichos Y eso que todos los días tú me vas a cagar Es por eso que yo digo siempre estaré tranquilo Poco, 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 ya me empieza a enfermar Ararararara Eso no está nada bien Yo sé que no está nada bien Eso no está nada bien Yo sé que no me odio Yo no sé cómo sacar la radio en mi interior No sé cómo amar sin ser controlador Se empieza a descansar lo que hay entre los dos No sé cómo amar sin ser controlador Está nada bien ¡Suscríbete al canal! Gracias, chicos.